este cuento se llama perfecto luna y es de elena garro serían las once y media de la noche cuando perfecto luna pasó las últimas casas del pueblo a esas horas ya todos dormían y nadie notó su paso todo gracias a dios había sido muy simple levantar las trancas de la puerta del almacén musmear por la rendija y salir a la calle oscura con tal de que no robe y que luego digan miren al cabrón de prefecto luna se pasó a robar todo lo que había en la tienda pero qué otra cosa podía haber hecho él ahora no le quedaba sino huir borrar sus huellas abandonadas en el pueblo y en los caminos tirar su nombre y buscar otro no dejar rastro de perfecto luna pero qué nombre desde chico así lo nombraban y él había sido siempre perfecto luna le dio tristeza de sí mismo perfecto luna recordó los nombres de sus amigos crisóforo flores ni modo de llamarse así era robar el ánima de su amigo y sin embargo tal vez tendría que hacerlo crisóforo andaba siempre tan confiado tan alegre tan quitado de penas andaba como él había andado antes domingo y bañes era arriesgado porque ese tenía las noches tristes justo montiel tampoco no fuera que le diera por matar a los amigos cuando todos lo buscaran por san pedro él andaría tranquilo por acatepec apenas llegara se iba a comprar su buen pañuelo de seda y comenzaría a buscar trabajo al final él para todo servía apresuró el paso y se tropezó con una piedra ahora sí perfecto luna ya te desgraciaste un dedo se dijo en voz alta para espantar aquel silencio redondo que en ese momento lo rodeó era mejor no mirar el campo se había vuelto enorme empezaba a suceder lo que sucedía todas las noches desde hacía cinco meses el silencio crecía de tal manera que era inútil tratar de decir cualquier palabra él acababa de decir ahora sí perfecto luna ya te desgraciaste un dedo y no lo había dicho las palabras habían salido en silencio y se le habían quedado prendidas en la punta de la lengua tenía que irse lejos de amate redondo y lejos de perfecto luna porque era perfecto luna al que querían perfecto luna seré el sofro flores no andaré por estos parajes y volveré a gozar con mis amigos adelante de él vio a un hombre que agachado buscaba algo estaba muy inclinado sobre el suelo tratando de ver en la oscuridad y a él le dio gusto encontrarse con alguien en aquellas soledades por cortesía le dio las buenas noches buenas noches contestó el desconocido sin abandonar su búsqueda busca algo dijo perfecto luna amablemente pensando que así lo diría crisóforo flores crisóforo flores contestó el desconocido y no lo encuentro puedo ayudarlo señor preguntó perfecto luna sintiéndose cada vez más crisóforo flores si fuera tan amable respondió el otro entonces perfecto luna se agachó a buscar aquel objeto perdido de seguro era dinero solo que el ladino no se lo quería decir por temor a que se lo robara él apenas veía entre las piedras y las sombras miró con curiosidad las piernas del desconocido le parecía que llevaba guaraches y una tilma roja parecía moverse con dificultad como si estuviera ciego tenteaba trabajosamente agarrándose a las piedras y las matas perfecto luna se sentó en el suelo descorazonado hay señor a mí me han pasado cosas continuó olvidándose de ser crisóforo flores mire como me he quedado en los puros huesos la confesión no conmovió al desconocido sabe usted que yo fui perfecto luna hasta esta noche señor grito con optimismo sintiéndose esa como en otro día cree usted en los muertos en los muertos preguntó el otro sorprendido si señor figure es usted yo fui perfecto luna tuve que dejar de serlo por causa de un difunto contestó el desconocido pasó usted por amate redondo de seguro conoció a don celso el dueño del almacén yo le debo a él todo lo que fui él me enseñó a trabajar mientras yo fui perfecto luna con él me crié porque fui huérfano de nacimiento ándale perfecto ya sabes cuánto cuesta un cuartillo de maíz de kilo marcas en la registradora porque sólo don celso tiene registradora en amate redondo es el único que lo ha trabajado aunque digan que se roba los gramos en los kilos y así viví trabajando hasta que don celso quiso hacer la mentada vivienda perfecto luna guardó silencio recordó que hasta ese día él había sido muy confiado lo que había pasado era que don celso le encargó que demoliera las casuchas esas que estaban atrás del almacén para construir unas casas como las de méxico cuánto tiempo habrá tardado en hacer aquel trabajo digamos un mes a cabo de ese mes todo quedó racito y limpio hasta ese día él había sido alegre que le faltaba nada tenía buen trato y la estimación de sus amigos nadie le deseaba el mal fue un día 4 de abril cuando don celso le dijo abre las zanjas para echar los cimientos como a las 12 del día mientras ahondaba en la susodicha zanja encontró al muerto cree usted en los muertos era un muerto viejo porque no quedaban de él sino los puros huesos le pareció volver a verlo relumbrando al sol con los brazos puestos sobre las costillas habrá tenido de seguro una muerte mala porque no tiene cabeza quién lo mataría o dónde andará su cabeza fíjese señor le faltaba la cabeza seguro alguien lo degolló el desconocido no dijo una palabra lo malo señor es que cuando yo fui perfecto luna me gustaba ser maldoso perfecto me gritó la señora de don celso ven a comer puse mi cobija en el hoyo del difunto y me fui a comer acuerdo que mientras echaban las tortillas yo mis adentros me reía ¿de qué te ríes? me preguntaron solo yo lo sé y solo yo sabía después de comer envolví los huesitos en mi cobija y me los llevé a mi cuarto vas a ver muerto cabrón le dije llegó el día en que me vi haciendo los adobes y perfecto se volvió a ver revolviendo el lodo con las hierbas secas y sirvando miren a este que gusto trae oscalayas y trabajaran todos decía don celso y era verdad porque mientras fui perfecto luna cualquier cosa me gustaba y todo me ponía contento me acuerdo que estaba yo envolviendo mi cigarro de hoja cuando se me vino la idea al pensamiento me fui hasta mi cuarto saqué el hueso del dedo de un pie y lo enterré en un adobe que había yo puesto a secar al sol ya que te hicieron el favor de enterrarte separado yo te lo voy a hacer completo le dije le puse una marca al adobe para saber que allí estaba un pedazo de su tumba luego me traje una costilla y lo metí en otro adobe con su señal y así hasta que me acabé los huesitos oiga don celso que le pasa un muerto despedazado pues se vuelve loco muchacho buscando sus pedacitos me reí y me fui muy contento a ver mis tumbitas lo que es ser muchacho y ser alegre señor dijo perfecto luna sentándose de nuevo en el suelo y buscando con los ojos a aquel otro que indiferente seguía por allí sin hacerle caso con tristeza pensó que nadie le importaba que él perfecto luna hubiera sido alegre y que por causa de su alegría tuviera que dejar de ser el mismo recordó cómo empezó a construir las viviendas cuidadosamente repartió los adobes con los huesos en los muros no quedó ni un lugar de la vecindad en donde no estuviera enterrado el sin cabeza y él gozoso seguía abriendo ventanas, techando, haciendo puertas mientras silbaba y se reía solo el sin cabeza mira perfecto quedaron bonitas ponle su lambrina azul y yo en hielo azul más vivo señor para alegrar el sepulcro encalado cuando las viviendas estuvieron terminadas don Celso le encargó que las cuidara no fuera a ser que los mocosos se metieran y rayaran las paredes porque ahí olía a nuevo a cal y a mezcla las paredes y los ladrillos del suelo todavía estaban húmedos en todos los cuartos había presencia de lo limpio lo no tocado por el hombre perfecto luna tomó sus camisas, su petate y su cobija y se instaló en uno de los cuartos estaba cansadísimo se tendió, miró recosijado su obra abajo de la ventana una saliente chiquitita marcaba una de las tumbas del sin cabeza se echó a reír y se le cuajó la risa los labios se le quedaron tiesos y el cuarto se volvió tan oscuro que perdió la vista a la ventana ¿quién oscureció la noche? buscó a tientas una vela que él había dejado junto al petate estiró el brazo pero sintió que se le había hecho muy corto en cambio, el cuarto había crecido enormemente se tuvo que resignar a la oscuridad abrió mucho los ojos tratando de ver algo pero la sombra se hacía cada vez más y más densa creo que aquí me espantan de pronto, vio brillar la marca que él había puesto en el adobe ¿qué es el sin cabeza? su corazón empezó a golpear con tal fuerza que le pareció que adentro iba un río muy crecido no le quedaba otra cosa más que esperar al amanecer pero la noche se alargó en muchas noches cuando rayó el día vio que su petate estaba húmedo de transpiración ¿qué te pasa perfecto? andas muy desencajado no supo qué contestar apenas probó café con tristeza se sentó en el patio de las casas a ver cómo pegaba el sol en los tejados ya se está acabando el día cambió su petate y sus tiliches al segundo cuarto volvió la noche y él se acostó sin querer mirar por la ventana ahora no voy a mirar la noche y apretó bien los ojos un ruido de alas recorría las paredes las alas giraban al tiempo que subían y bajaban por los muros pasaron sobre su frente sobre su cuerpo se fue quedando helado cuál sería el maldito hueso que hacía aquel ruido que no se oía y esa noche duró más que la anterior al amanecer sus rodillas estaban adoloridas y apenas pudo levantarse agarraste frío perfecto le dijeron él no pudo contar lo que realmente le había sucedido aquella noche con aquellas alas frías se puso al sol pero las rodillas seguían duras y heladas ni siquiera tuvo tiempo de calentarse porque ese día el sol duró muy poco le pareció que apenas acababa de cantar el gallo del amanecer cuando oyó a las gallinas acomodarse en sus palos para dormir completamente desesperanzado trasladó su petate su cobija y su vela al tercer cuarto muerto maldito quédate sosiego y no me quites la paz que yo nunca le he hecho daño a nadie se enrolló con su tilma para no pasar los fríos y cerró los ojos para no ver las sombras que lo envolvían desde una esquina del cuarto se desprendió un remolino de viento zumbaba con gran violencia y se le vino a pegar en el oído izquierdo por allí entró a gran velocidad aturdiéndolo dime ingrato difunto que quieres que haga por ti le hubiera gustado decir eso pero las palabras se les quedaron embarradas en la lengua un móvil con la lengua ligada sufrió aquel remolino que le acalambraba el cuerpo entero a la mañana siguiente don celso lo vio como estaba y le preguntó ¿qué te pasa muchacho? parece que tienes la lengua amarrada y perfecto luna agachó la cabeza y pensó que también ese día iba a ser muy corto don celso me deja dormir con alambritos ¿a poco muchacho? ¿pa qué lo quieres? ¿te anda buscando el miedo? apenas acababa de agarrar a alambritos cuando ya había caído la noche amarró al perro al lado suyo y se tendió en el petate se estaba quedando tan flaco y se le había muerto la risa la oscuridad empezó a bajar del techo como una especie de nube negra que quería aplastarlo ¿qué quiere que haga por ti difunto? no puedo deshacer las casas para juntar de nuevo tus huesos acababa de pensar eso cuando vio que alambritos se venía arrastrando por el suelo pegado al piso como una calcomanía y se quedaba junto a él alambritos empezó a huyar desde su nueva forma aplastada y plana como una hojita de papel es cierto que andas aquí pensó perfecto luna ¿y qué quieres? yo te lo doy para que te vayas en ese momento la capa de sombras cayó sobre él como una cobija pesada y lo dejó sin pensamiento lo quería a él perfecto luna ya los días apenas eran una raya de luz entre dos inmensas noches no tenía tiempo ni de ponerse y quitarse los guaraches la ropa se le empezó a hacer vieja en el cuerpo qué esperanza de que pudiera ir a recortarse los bigotes o el pelo si apenas amanecía ahí estaba ya la noche no tenía tiempo ni de comer y se fue quedando en los puros huesos recorrió la fila de cuartos hasta que los acabó y en todos halló la presencia del difunto que lo quería sacar de su pellejo así que me le fui señor y me le fui no solamente de amete redondo sino de perfecto luna porque cuando lo busque ya no lo va a hallar ahora soy Crisóforo Flores lo que es tener un poco de presencia de ánimo ¿a poco no señor? por eso le preguntaba si usted creía en los muertos porque antes del sin cabeza yo tampoco creía y con dificultad se fue enderezando ya no contestó el desconocido de pie junto al narrador este apenas tuvo tiempo para ver el rostro sin rostro de su nuevo amigo el sin cabeza porque el cuerpo del desconocido terminaba sobre los hombros le faltaba la cabeza se endemonió dijo don Celso al día siguiente me soltó todo el maíz y murió en medio de la huisachera caray parecía tan buen muchacho el perfecto luna perfecto luna de Elena Agarro ¿le infusión? un hombros bronca vuelo en medio de la huisachera caray